. Gracias por ver el video 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 Les doy consejos, te lo cuento, me agarran ahí y me preguntan cosas. Trato de aconsejarlos, pero más bien, yo me descubro aprendiendo de ellos muchas veces, creo. Es impresionante la concentración que tienen cuando están ahí arriba. Pueden pasar mil cosas en el estudio que ustedes ya se dan cuenta cuando lo venden. Y están concentradísimos. Realmente sorprenden. Son chiquitos, son chicos. Tienen un profesionalismo muy grande. Oye Noel, regresando al disco este que está a punto de salir, no me equivoco, son 12 o 13 temas. Hablaba de distintos géneros. Quizás es la pauta para sacar un gran descanso en dos, porque decías, oye, tenía de dónde escoger, no me pidieron. No, 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 no. Yo sé que, sobre todo si vende muy bien, que es un caballo, que venda muy bien este disco, porque, efectivamente, este disco vende muy bien. Sería una tentación para que era pedir ver el material de canciones de 12. Te prometo que resistiré. Y a lo que iba... No está en mi intención para nada. Perdón, a lo que iba también ligado, digo, ¿por qué hacerlo, entre comillas, de 12 o 13? Hay una canción en inglés muy bonita que incluye. ¿Por qué no, como otros, quizás artistas, se le entiende mucho a Mulano et al, a su tanto? No, no. Yo tenía ganas de... Es que son tantas las canciones que me gustan, tantas que quedaron fuera porque no son tan conocidas. Pero no están encerradas las canciones. Este disco siempre venía. Yo creo que yo creo que tendría que llamar a ser las canciones entre paréntesis conocidas. Porque hay muchas que yo considero grandes canciones, pero que no conoce a mucha gente o a mi personal opinión. Pero fue todo un tema y era importante que fueran conocidas originalmente, para que la gente se identificara. Y para mí era importante una canción que yo sintiera que podía hacerme una versión diferente, que hubiera da pena. Lo vuelvo a escuchar, porque quiero volver cansado de una versión de reggae, ¿no? Completamente diferente a la original, que hay como tú me hablar. Yo, nada, fue lo objetivo, ¿no? Hay algunas que se parecen más o que menos, ¿no? Intenté hacer lo más original posible y lo firme y la tengo que disfrutar. Pero es eso, es un regalo de la paz. No, no, para nada pienso hacer una especie de carrera en un tipo de discos conceptos. De eso se trata, son discos conceptos que tienen una función para un momento determinado. En este caso es un regalo a ellas para mantener mi presencia, no desaparecer tanto tiempo. Pero para nada me hace carrera. Eso sí, puede estar en problemas si llegan a usted muchos niños. Puede estar convencida de que era de tu vida. Oye, no vale alguno, ¿no? ¿Va esto próximamente? Y para el disco Inédito, estoy preparando cosas que se van a tocar mucho con grupos que ustedes van a decir cómo puede ser que se apuntaron estos dos. Hay cosas muy lindas en el camino para el disco Inédito. Y pues nada, lo último que he hecho es obviamente, lo toco con Inédito, Aléptico, porque vos haces un poquito más bien. Es una canción, una versión pop de una canción de él. Dejé en el disco. Es un poquito más. Pero dejé guardando los datos para mí. ¿Alguna vez vamos a volver a ver a Leonel y a Noé, un disco Inédito? No se traerá yo. Wow, es una pregunta. Wow, si yo ganaba un dólar que es que me preguntan eso. O por qué se separaron, esa es la cifra. O por qué se separaron, esa es la cifra. Bueno, yo creo que me he hecho un proyecto en primera fila que sale rota. Y cantamos por primera vez los tres en escenario y en un disco en vivo. Así la ves. Y fue muy emocionante, muy bonito. Muy bonito, la verdad, la experiencia, la van a disfrutar mucho. Pero nada, aquí seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo, me agradecemos bastante. Hicimos una dinámica, bueno, la maestra hizo una dinámica a través de... de su Facebook. Quiero decir que todos ellos son eladores. Y en el Twitter también, a través de la regidora Samanta Torrín, que es nuestra regidora de la gente, a través de Claudia, que es la subdirectora de Turismo aquí en el Tito. Gracias a Daniel. Felicidades, no más, gracias. Saluda a Latinoamérica, vamos. ¡Vaya todo! Carlos Celestino. Celestino. Un nombre musical. Señor Boleto. Celestino. A ver, una foto. ¿Viendo por acá, por favor? ¿Viendo por acá, por favor? ¿Viendo por acá, por favor? Una, dos, tres. Muy bien, gracias. ¿Falta alguien más? Sí, sí. ¿Pablo Antonio? Gracias. 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 ¿Qué fila estás? E19. Ahí te busco. ¿Ya? 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 ¿O qué onda? ¿No decirías a qué? ¿Salió en la tele también? ¿Ya? ¿Ya? E20. ¿Te tocó el lado de él? ¿José? ¿José? ¿Pablo? 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 ¿Qué, hermano? ¿Qué hace? ¿Qué, hermano? ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo. Ya ando para acá. Enseñando el boleto. Enseñando el premio. Bueno, pues el gobierno municipal de este ayuntamiento de San Pico le da las gracias y le da la bienvenida. No es, esperamos que te guste este concierto. Vaya este todo un éxito. Ya sabemos que con tu talento nos vas a deleitar ahorita. Muchas gracias a todos los medios que nos acompañaron hoy. A los ganadores de los boletos aquí en la alcaldesa. Pues estáis muy pendientes del Facebook, de los Twitteros también. Y pues ahí estamos, esperemos que les guste. Son todos los de las redes, por favor los ganadores acérquense para tomar una foto grupal. Estamos tan amables. Rápido, rápido. Todos los ganadores de redes, por favor. Él tomó fotos, pero no. Lolita, los ganadores de redes, por favor. Lolita, Lolita, Lolita. A ver, denme un descanso. Por favor, aquí por favor. A ver, denme un descanso. Por favor, aquí por favor. Un beso que te amas. Un beso a las urracas. Bueno, no. Guapísimas. Álgame. Un beso a las urracas. Divinas. Un beso a las urracas. 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 ¿Viendos para acá, Lolita? A ver. No, era comercial, a este de acá por favor, 1, 2, 3, un segundito va, otra más, otra más, otra más, una, dos, tres, una última más por favor. ¡Vámonos, vámonos! ¡Listo, gracias! Todos a bajar despacio corriendo, por el calcán de la noven, con cuatro escaleras. ¿Qué es eso? ¡Vuelas a bajar! ¡ 원 almighty! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!